También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores, a fabricar los mosaicos con flujos del quetzal, del pájaro azul, del coligrí, de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó a un hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y dijo los días para las celebraciones. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.